De nueva cuenta una tromba azotó Tepic y los estragos fueron grandes La lluvia y el fuerte viento hizo que al menos tres árboles se cayeran en el libramiento de Tepic Mientras que al interior de la Universidad Autónoma de Nayarit también se registró otro árbol derribado Las inundaciones en las zonas bajas se volvieron a presentar Y los daños por el agua y el viento en varias partes de la ciudad también se dejaron ver En estos momentos aún las autoridades de protección civil y rescate trabajan para ayudar a la ciudadanía Y al menos dejar las vialidades funcionales Por fortuna no se han reportado personas fallecidas ni con lesiones graves Se recomienda a la población resguardarse en sus viviendas y estar atentas a las indicaciones que el gobierno hace de manera oficial Reporta para Crítica DN Lenin Guardado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!